Una vez más, el nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, vuelve a insultar a los mexicanos, pero este tiene dos misiones imposibles. Primero tiene que tratar de salvar una economía que está quebrando y luego quiere aplastar la economía mexicana. Él cree que si no se le devuelve la deuda externa que tiene Argentina con México por los hidrocarburos que Pemes le envió a los gobiernos pasados. Pero vamos a conocer por qué razón Javier Miley odia a los mexicanos. ¿Será por no pagarle el dinero o habrá algo más? Hay algo que nosotros hayamos hecho en contra de Argentina, pero ¿qué es lo que ha hecho México por este país? Simplemente darle la mano y ayudarle cuando no han tenido ni un solo peso para comprar gasolina ni petróleo. Pero Pemes ya no le venderá nada de hidrocarburos. Y además, ¿cuánto dinero le queda a Argentina para poder seguir financiando el gobierno? ¿Cuánto tiempo le queda a Javier Miley para que tenga que declararse en bancarrota y la gente comience a lanzarse en las calles por no tener dinero ni siquiera para la canasta básica? ¿Quién es más rico, México o Argentina? Me gustaría que antes de desarrollar este tema me vayan dejando en los comentarios la respuesta de todas estas preguntas. Especialmente, ¿qué le debe México a Argentina y cuál de los dos países es más rico? La respuesta es obvia. ¿Por qué razón Javier Miley odia tanto a México? En primer lugar, según algunos expertos, es por la deuda externa. Si hay una enemistad entre ambos gobiernos, es muy probable que Argentina no le pague a México todo el dinero que se le debe por el petróleo que Pemes le ha estado enviando a los gobiernos de los Kirchner. Pero aunque el nuevo gobierno argentino se niega a pagar porque este dinero no lo tomaron ellos, sino los gobiernos anteriores, de todas formas, Argentina tiene que pagarle a México el dinero que se le debe. No fue un regalo, sino fue un préstamo de petróleo. Y este dinero tiene que regresar a nuestra patria. Pero en realidad, ¿qué ha hecho México por Argentina? ¿Ha hecho algo más que enviarle petróleo? Pues imagínate que tienes una casa y que está a punto de perderla, que tu automóvil te lo va a quitar el banco y tienes un préstamo impagable. Eso mismo sucedía con Argentina. Tienen una deuda externa impagable. Nadie le prestaba dinero ni le enviaba petróleo. Y México fue el único país que se encargó de echarse sobre sus hombros los problemas energéticos del país. En múltiples ocasiones, México ha tenido que poner su mano en la cartera para desembolsillar varios millones de dólares para que Argentina pueda seguir funcionando como gobierno. En el mundo entero, Argentina es el único país que ha quebrado sus finanzas y ha logrado sobrevivir. Porque todos los países de la región le han dado la mano a los gobiernos de los Kirchner. Pero ahora que se van y llega un nuevo gobierno a la Argentina que se ha enemistado con México, con Brasil, con Venezuela, Colombia y todos los países de la región, ¿qué va a suceder en Argentina? Podría ser este el comienzo de una quiebra inesperada. Pero además de ello, Pemex tiene la orden de no venderle petróleo a Argentina, aunque vengan con el dinero en la mano. Algo muy improbable, ya que esta gente solamente hace pedir prestado, pero luego no te devuelven. Aunque llegue con montones de dinero en las manos, no se le va a vender petróleo hasta que se le pida una disculpa pública al pueblo mexicano y hasta que se salve por completo la deuda externa. Pero no solamente la deuda de México. Recordemos que China tiene una deuda que es incalculable de los millones de dólares que se le han tomado prestado. Y ahora Milley dice que no se le va a devolver. Además, su enemistad con Rusia, un país que tiene un gran ejército y muy aliado de México, también podría darle muchos problemas a Argentina en el momento que necesiten. Comprar gas natural licuado que lo posee Rusia, petróleo que también está en México, Venezuela y Rusia, o que necesiten diésel y gasolina. ¿A quién le van a comprar si todos los países que son grandes productores de petróleo no le venden? Y además de ello, Argentina va a dejar el peso para incorporarse al dólar estadounidense, pero estos países han abandonado el petrodólar y para poder hacer negocios con ellos tiene que ser con moneda local o utilizar la moneda china. ¿Qué va a hacer Argentina en el momento que comiencen a tener apagones energéticos y no haya cómo generar energía? Eso va a ser un caos en el país. Pero ¿cuánto dinero le queda a Argentina para seguir financiando la deuda y para mantener el gobierno en funcionamiento? Pues le queda cero dólares porque todos lo habían gastado los gobiernos anteriores. Y es muy probable que el día 10, cuando se haga la toma de posesión, no haya un solo centavo en las reservas líquidas del país. Incluso algunos expertos dicen que el expresidente no asistirá a la toma de posesión, un evento sin precedente, donde siempre que hay un cambio de gobierno, el presidente saliente debe investir al presidente electo entrante. Javier Miles se ha quedado solo y aún el pueblo sigue confiando en él, pero muy pronto la mayoría de la gente en Argentina comenzará a darse cuenta que ha sido un error hacerse enemigo de China y de México, además dejando de utilizar la moneda nacional, el peso argentino, que aunque está muy desvaluado, es el único respiro que tenía la economía para poder seguir financiándose. Pero ¿quién tiene más dinero, México o Argentina? ¿Cuál de estos dos países es más rico? Pues hace unos 30 años Argentina triplicaba el Producto Interno Bruto de México, pero hoy en el 2023 México es quien triplica el Producto Interno Bruto de Argentina. Y según algunos medios piensan que dentro de unos 10 años México será la séptima economía más grande del mundo, lo que nos da como resultado que un mexicano es ocho veces más rico que un argentino. Entonces, haciendo algunos cálculos, ¿será este el principal motivo por el que Javier Mile odia tanto a los mexicanos y al presidente López Obrador que está haciendo políticas monetarias positivas, repartiendo la riqueza del país de forma equitativa para que todos los mexicanos en el futuro puedan beneficiarse de los grandes proyectos que traerán nuevos trabajos? Habrá aumento de salario y tendremos una reforma laboral. Ningún otro país de la región tiene inversión de capital tan alto como lo ha tenido México en los últimos cuatro años y como las proyecciones que vienen para los próximos años futuros. Mientras que Argentina está luchando con una deuda impagable, una deuda externa que no hay cómo devolvérsela a sus deudores y se le está vendiendo el país a los Estados Unidos. Según algunos medios piensan que Argentina en el futuro será colonia china por la gran deuda que tiene con este país o será colonia estadounidense por las nuevas deudas que podría acumular el gobierno de Javier Mile si el pueblo no se lo impide. Es muy probable que antes de que este termine su mandato y se convierta en el dictador más peligroso de Sudamérica, el pueblo pueda darle algún golpe de Estado. Esto se ha discutido ya en varios medios internacionales donde apuestan que Javier Mile no terminaría su mandato presidencial. Sería muy triste que Argentina, a pesar de estar sufriendo una amarga crisis económica, también tenga un presidente dictatorial y un dictador que oprima a la población y la gente tenga que inmigrar ilegalmente. Me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Por qué razón Javier Mile odia tanto a los mexicanos? ¿Será por dinero, porque México es más rico o porque esa es la única forma viable de enemistarte con el país y así no tener que devolverle la deuda externa? El problema sería que si no te van a vender hidrocarburos, ¿a quién se lo va a comprar? Si todos los que controlan el mercado también son enemigos de Argentina. ¿Qué ha hecho México por Argentina? Pues ha hecho de todo. Darle la mano cuando nos han necesitado, pero nos han pagado a patadas y con insultos por no devolver el dinero que nos pertenece. Además, Pemex no le va a vender petróleo. ¿Creen ustedes que si Argentina necesitara gasolina para poder mantener sus fábricas en operaciones y que la gente pueda movilizarse en sus automóviles, pues México debería hacer el esfuerzo y seguir enviándole combustible o que se debería detener al 100% la producción que era destinada para Argentina hasta que este país comience a desembolsar la deuda externa que tiene con México y que el nuevo gobierno de Javier Mile se niega a devolvernos. Además, ¿cuánto dinero le queda al país? Todos conocemos que lo que tienen es mucha deuda. O sea, todo el dinero que entra y que puede recaudar el gobierno es más pequeño que la deuda que hay que pagar y por eso hay que seguir tomando prestado para poder devolverle a otro. Lo que nos quiere decir es que si usted le debe un préstamo al banco y no tiene cómo pagarle, vaya a otro banco a tomar un préstamo para poder pagarle a aquel y al final vas a tener dos deudas. Esto ha sucedido con Argentina desde hace más de 30 años y prácticamente se le debe dinero a todos los países del mundo. La deuda es impagable y el gobierno no tiene cómo financiarse. Estados Unidos ha garantizado que ellos pueden poner el 100% del dinero que necesita el nuevo gobierno para la dolarización. Lo que no le han dicho al pueblo, ¿cómo se le va a devolver este dinero? Si esto le costaría la soberanía y la próxima colonización hacia los Estados Unidos o si China intervendría primero y se apoderaría del país porque se le debe tanto dinero que si se le vendiera el país por metro cuadrado, Argentina todavía tendría que comprar otro país para poder devolvérselo a China. Es terrible el problema económico que vive la Argentina. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién es más rico, los mexicanos o los argentinos? China pretende hacer de México su mayor socio comercial y Estados Unidos tiene el mayor tratado de libre comercio con México. Lo que te quiere decir qué posición geográfica tiene cada uno, además de la gran diferencia de deudas-inversión que tienen ambas economías, mientras Argentina está quebrada y tiene que tomar prestada, pues México está pagando su deuda externa e invirtiendo en proyectos que se están desarrollando con el dinero de los mexicanos. No se olviden que si esta información le es de alto valor y se quieren seguir informando de geopolítica, economía e inmigración, pues les recomendamos suscribirse a nuestro canal de Autos Baratos, activar la campanita y compartirlo con amigos, familiares y en sus redes sociales. Para todos, un gran abrazo. No se olviden que los queremos y Latinos Unidos jamás serán vencidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!